... Ambulante, gira de documentales 2012 ...del 10 de febrero al 3 de mayo Bueno, pues llegamos a esta séptima edición cargados de un montón de documentales con una idea central ...que es Utopía, el impulso de las ideas, con un poco como esta intención de reflexionar acerca de lo que nos depara este año ...la vida social, política en nuestro país, es año electoral, es año con una fuerte descomposición social ...mucha violencia, pero también como el espacio donde se pueden articular propuestas muy interesantes, novedosas ...de las cuales por lo general ámbitos así son lo que generan como estas flores en el fango que dejan ver cierta esperanza ...entonces creímos pertinente poder empezar a tomar ciertos elementos similares para poder hablar de esto en general ...y tener un punto de partida con el cual poder hablar con las otras secciones ...y poder acercar a la gente a que, pues de alguna forma todos, con mucha suerte, hagamos un ejercicio grupal o individual ...de plantearnos dónde estamos parados, qué nos depara, qué podemos hacer ...o simplemente asombrarnos de lo que puede pasar en otros lugares ...una semana en tu ciudad, siete días en tu estado, siete años de gira, siete años de vida ...bueno, el documental siempre plantea eso interesante, el poder de alguna forma intercambiar con otros ...intercambiar como tu punto de vista o tu experiencia con otras realidades ...eso es vital en el documental ...y sí, para nosotros es interesante poder acercar a gente a que conozca otros proyectos ...conozca otras realidades, pueda quizá encontrar resonadores y pueda con muchísima suerte ...y ojalá de alguna forma encontrar alguna respuesta a ciertos momentos, inquietudes o la búsqueda de iniciativas ...que creemos que pueden ser accionadas ...estamos del 20 al 26 de abril en Morelia, por supuesto 19 tendremos la inauguración en Cinépolis Centro ...Morelia con Abuelita Lo-Fi ...son aproximadamente 80 títulos documentales provenientes de 27 países diferentes ... ... ... ... Gracias.